Bienvenidos a Santander, mi tierra. Hoy los saludo desde el Cerro del Santísimo. Quédate en este video porque te voy a mostrar todo lo que tienes que hacer y los imperdibles en tu visita a Bucaramanga. Si no tienes mucho tiempo, este video es para ti. También pasaremos por el Parque Nacional Chicamocha, Girón, un pueblito colonial. Degustaremos deliciosas hamburguesas. Visitaremos el Santísimo en Florida Blanca con su show de luces, para luego comer las famosas obleas florideñas. Mejor dicho, este es un video que tienes que ver hasta el final, ya que también te mostraré los lugares con las mejores vistas y la mejor comida por si estás planeando tu próxima visita a Bucaramanga y Santander. Bienvenidos a Viaja con Charly. El aeropuerto Palo Negro en el municipio de Lebrija sirve a Bucaramanga y es donde llegarás si vienes en avión. Es un aeropuerto moderno con múltiples destinos en Colombia. No es muy grande, así que no te perderás. Si hace buen clima, a la derecha del avión podrás tomar unas bonitas fotos. Girón es un pueblito colonial que en algunas calles aún conserva calles empedradas. Aquí podrás hacer una pequeña parada. En el Parque de Florida vamos a encontrar este delicioso helado que desde niño siempre lo he probado. Se llama piricrema y tiene salsa de piña y de mora. Es muy delicioso y lo van a encontrar justo en la esquina del parque. Ven hasta Florida Blanca Santander y lo pruebas. Los helados de Pirineo los vas a encontrar justo en la esquina del parque. Aquí mismo. Aquí mismo en Florida Blanca vas a encontrar las famosas obleas santandereanas. Pero eso te lo mostraré más adelante. En el parque podrás tomar un taxi para ir a un sitio genial, muy cerca del parque. Si vienes en carro, podrás pagar parqueadero dentro de las instalaciones. En la parte de abajo verás la casona de la antigua planta de cervecería Clausen. Existen varias tiendas y una pequeña plazoleta de comidas. Si revisas en la página web para 2024, podrás ver que los martes el parque se encuentra cerrado. También verás que en 2024 la entrada por adulto es de $32,000 pesos y de niño $20,000 pesos. El teleférico está incluido en la entrada. En un momento te diré la mejor hora para subir a este lugar. Podrás tener unas vistas geniales. Al fondo se ve Ruitoque Condominio Club. Ya arriba podrás ver a Florida Blanca y Bucaramanga al atardecer. Este parque temático lleva alrededor de 8 años construido. Y podrás aprovechar y tomarte unas bonitas fotos. Durante la tarde y si estás de suerte, podrán estar haciendo una presentación de bailes. La mejor hora para venir al Cerro del Santísimo es aproximadamente a las 5 de la tarde. Así vas a poder ver un bello atardecer. Esta avenida hasta acá solo va a tardar aproximadamente 2 horas. Si quieres subir hasta el mirador que queda aquí, cuesta $6,000 pesos adicionales. Y los puedes adquirir abajo directamente en la taquilla o... ¿O dónde lo adquieres? Vamos a preguntar. Los tiquetes se compran aquí justo en la base del Santísimo. Después de esperar el turno de subida en el ascensor, llegarás 40 metros más alto. Justo detrás del Cristo. Podrás admirar el atardecer desde la cima del Santísimo. En lo personal me quedé unos 10 minutos mientras atardeció. Aproveché y me tomé una fotico. Los shows son a las 6 y cuarto, 7 y cuarto y 8 y cuarto de la tarde. El show de luces es una actividad muy divertida ya que las fuentes se mezclan con música y luces proyectadas en esta cortina de agua. Una actividad que debes esperar. Bajamos con hambre y los que me conocen ya saben que no desaprovecho para probar un delicioso platillo bumangués. Para los que no conocen, la salsa de piña y la salsa tártara es lo más importante en la comida de Bucaramanga. Esta hamburguesería y algunas otras hamburgueserías santandereanas las podrás encontrar en Bogotá y otras ciudades. Este lugar se llama Camachos. Y en mis otras visitas he comido en otros lugares deliciosos que te dejaré en la descripción. Hoy desde Mercagana, siempre son una delicia. Si te está gustando este video, quiero que pares, le des me gusta y te suscribas al mejor canal de viajes. Así te convertirás en un viajero experto. ¡Continuemos! Un nuevo día, una nueva aventura. Y así llegamos a la Mesa de los Santos. Aquí el Mercado Acuarela, que es donde encontrarás una oferta gastronómica santandereana muy buena. Y para los que me siguen en mis redes sociales, aquí las famosas arepas de choclo con mucha cuajada por dentro. Por ejemplo, aquí en otro día que no está lloviendo, igual también estoy comiendo arepas. Así que siempre vengo. ¿Conocen la gelatina de pata? También es muy deliciosa. Así que no duden en parar en el Mercado Campesino Acuarela. De aquí nos vamos al siguiente destino de la Mesa de los Santos. Pero quiero que sepas que ya tengo videos de Barichara, un pueblito hermoso en Santander y de muchos otros lugares que quiero contagiarte para que te den ganas de conocer. Y por supuesto, los encontrarás en mi canal. Bienvenidos al Cañón del Chicamocha, el segundo cañón natural más grande del mundo. Y ustedes aquí lo pueden admirar. Hoy nos encontramos en Panachi, o Parque Nacional Chicamocha, localizado en la Mesa de los Santos. Para llegar aquí, lo más sencillo es alquilar un carro. Hay servicio público, unos buses que salen desde Piedecuesta, pero lo más sencillo es alquilar un carro. Y si vienen en grupo, es mucho más sencillo. El parqueadero cuesta 18 mil pesos. Esto lo subieron muchísimo en los últimos años. Realmente el último año, porque normalmente siempre pagaba 6 mil pesos para entrar acá. Esta es una de las dos entradas que tiene el parque. Esta entrada queda en la Mesa de los Santos. La otra entrada queda en la vía que viene desde Bucaramanga hacia San Gil. En ambos lugares se puede tomar el teleférico y visitar todo el parque. Es un teleférico que dura 40 minutos. Cuando estás en el otro lugar, o sea, en la otra entrada, puedes llegar hasta acá y aquí vas a encontrar una plazoleta de comidas, otra iglesia y este restaurante que me gusta muchísimo que se llama Mercagán. Está especializado en carne. También vas a encontrar cosas como arepitas, cerveza artesanal, recuerdos y bueno, para que visiten por acá. Esta es la entrada hacia el teleférico. En cualquier taquilla podrás adquirir las entradas. Siempre podrás revisar la página web y comprar las entradas con anticipación. Aquí podrás combinar varios tipos de entradas o pasaportes incluyendo el aquaparque, que queda al otro lado del cañón. Podrás también incluir o no el teleférico. Esto solo si estás al otro lado. Allí podrás tomarte esta foto representativa y claramente ver otros atractivos turísticos. Desde aquí se toma nuevamente el teleférico para volver hacia el otro lado del parque. Ayer llovió muchísimo aquí, entonces por eso todo el cañón de Chicamoche está nublado, pero normalmente lo deberíamos estar viendo aquí detrás de nosotros. Y aquí van las góndolas que van hacia el otro lado. Y así luce desde el mirador. Allá van las góndolas. No sé absolutamente nada. Entonces ya sabes, Panachi o Parque Nacional Chicamocha es uno de los puntos que debes visitar en la Mesa de los Santos. Ya te voy a mostrar otro de los puntos que no te puedes perder. La comida santandereana tiene una relación amor-odio para muchas personas. Entre los platos típicos más representativos está la pepitoria, el cabro, la carne oreada. Pero ya te voy a mostrar lo que vamos a comer aquí en Mercagan Parrilla. Estas yuquitas con ají y guacamole es todo lo que está bien en la vida. Hoy pedimos lomito que viene con arepa santandereana y su buena yuca. Estos son chicharrones y una pechuga a la parrilla. Después del almuerzo ya despejó y ya podemos ver la hermosura que es este cañón. Aquí bajan los teleféricos que van hacia el otro lado, pero realmente esto es muy lindo. Para llegar hasta acá tienes que viajar desde Bucaramanga y es aproximadamente una hora de camino. La otra entrada del parque queda aproximadamente por esta parte de acá y el teleférico los va a llevar de un lado al otro, llegando hasta el fondo, que es el río Chicamocha. Y aquí les dejo otras imágenes de este espectacular cañón. Recuerden que el teleférico para en determinado momento del día, entonces averigüen bien los horarios. No dudes en pasear y conocer las diferentes zonas de Bucaramanga. Te recomiendo que te hospedes en Cañaveral o en Cabecera. Revisen Booking, una buena oferta. Cerca de San Andresito, la isla, que es lo que ven en pantalla, existen muchos otros hoteles bastante más económicos que quizás puedan ser usados para otras cosas, pero económicos sí son. Así que opciones existen. El famoso Puente de la Novena es una obra arquitectónica que se ve desde el avión. De noche también tiene muchos colores. El intercambiador de la Puerta del Sol también es un punto estratégico de la ciudad. Cuando hacen una huelga aquí, la ciudad colapsa. El viaducto García Cadena, recientemente ampliado hace unos 5 o 6 años, descongestionó muchísimo la vía que de Bucaramanga conduce a Florida Blanca. Una de las iglesias de las que siempre venía de pequeño es esta, y ya les voy a mostrar cómo ha cambiado desde que me fui de este barrio. Y como son tan típicas, así son las hormigas culonas. Déjame en los comentarios si ya las has probado o si te gustan. A mí en lo personal no me gustan ni poquito. Esta fue una pequeña parada que hicimos para ir a comer obleas. Las obleas son un ostre típico florideño, que por su gran tamaño han sido reconocidas nacionalmente. He viajado mucho, y sinceramente, nada se le compara a las que se preparan aquí mismo. Puedes hacer cualquier tipo de combinación, y lo más curioso son los nombres que les colocaron. Déjame en los comentarios cuál es tu favorita. Aquí están marcadas, este es un primer beso que es solo arequipe y crema, y luego está una que se llama reconciliación. Y esta tiene arequipe, queso, crema y lechera. Hoy me pedí un matrimonio que tiene durazno o dulce de durazno, crema, mora y lechera. Arequipe, bueno, está muy delicioso. También no dudes probar en cualquier otro tipo de dulce, vende muchísimos, hay muchas opciones, como las brevas con arequipe, que tampoco me gustan. Hoy los saludo desde la represa del Topocoro, hasta hoy me entero que se llama así porque para mí era hidrosagamoso, pero este es uno de los destinos que puedes visitar si estás en Bucaramanga o sus alrededores. Para llegar a esta represa tienes dos opciones, salir por la vía Lebrija, que es aproximadamente una hora, y tomar la vía a San Vicente el Chucurí, que es donde estamos en este momento. Hay varios paraderos y estaderos que puedes almorzar, tomar un bote o un paseo en lancha, que hoy no lo vamos a hacer, pero pues esta es la opción que puede haber. Esta represa fue hecha aproximadamente hace cinco años y es un destino muy, muy bonito que se generó aquí en Santander. Entonces, muy recomendado para que vengan. Ahora les mostraré tres puntos que puedes visitar para tener una linda vista y una buena comida. Hoy estoy desde el Sky Bar del Hotel Holiday Inn en Bucaramanga. Un lugar muy parchado con una linda vista y buena música. Pedimos una tabla de jamones con unas limonadas. Hace un viento genial, un clima perfecto para el calor que suele hacer durante el día. Puedes entrar libremente, solo tienes que preguntar en la recepción del hotel dónde queda el Sky Bar. Vas al piso 18 y aquí estás. Barrio Campestre, muy cerca al aeropuerto. Este lugar es relativamente nuevo. Es justo antes de pasar el peaje hacia el aeropuerto, lo cual es muy conveniente. Cuenta con un parqueadero bastante amplio, múltiples mesas y muchas pantallas que durante los partidos se vuelven indispensables. Les recomiendo la parte del fondo ya que tiene las mejores vistas y por supuesto también una zona de postres. Esta vez no desaproveché la oportunidad de comerme una olea tradicional. Esta vez solo Arequipe. Palo Negro Eco Parque es el que más me gusta de todos. Y ustedes mismos pueden ver el porqué. Para mí, tiene la mejor vista de todas. Incluso puedes ver de cerca los aviones llegando a Bucaramanga. Y bueno, para no desentonar, me pedí otra buena hamburguesa. Si esperas a la noche, el ambiente se puede poner muy parchado. Hoy no aplica ya que era lunes y estaba muy temprano. Este lugar se encuentra también camino al aeropuerto, mucho más cerca. Aquí paré en uno de mis tantos viajes que hago al año para visitar a mi familia. Sígueme en mis redes sociales para que sepas dónde me encuentro en tiempo real. Suscríbete a este canal que es el mejor canal de viajes. Te leo en los comentarios para que me digas qué fue lo que más te gustó o si tienes alguna otra pregunta que pueda ayudarte para tu próxima visita a Bucaramanga. Santander es hermoso. Ya tengo en mi canal varios videos, incluido uno de Barichara, hermosa Barichara. También Zapatoca, el segundo pueblito más lindo de Colombia según la Organización Mundial de Turismo. También tengo Guadalupe Santander. Y por supuesto, los mejores chorizos de Doña Eustaquia en San Gil. Puedes encontrar en mi canal cualquiera de estos videos. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.